Si señor, borracho de beso, y si la saben, cálmalo conmigo. Borracho de beso, borracho de amor, te quieres y todo, te creas tu pasión, embriaga tu beso, embriaga tu amor. No sé lo que le pasa, no sé lo que le has hecho a mi corazón. Borracho de beso, borracho de ti, te creo y me besas, más quiero de ti. Me gusta tu forma, de hacer el amor, por eso te quiero, por eso te adoro, muero tu pasión. Me tiene loco, por tu amor, me venenaste de corazón. Ya no sé, te voy a hacer, y me debería, tu querer. Me tiene loco, por tu amor, y me ha llenado, de pasión. Ya no sé, te voy a hacer, y me debería ser, mi mujer. Y así es, mi mujer, y si me tienes loco, por amor, mi reina. Y así es, mi mujer, y si me tienes loco, por amor, mi reina. Y así es, mi mujer, y si me tienes loco, por tu amor, y me ha llenado, de pasión. Y así es, mi mujer, y si me tienes loco, por tu amor, mi reina.